Buenas tardes a todos, y empiezo por lo más importante que viene a este club, que es la oficina sin lugar a dudas. De parte de todos los que formamos en este proyecto, pues lo más importante es agradecerles el compromiso y el esfuerzo de todos estos años, y en especial en los momentos difíciles, que cuando está todo bien, cuando van las conversaciones, sobre todo en la vida general, se apunta todo el mundo al carro. Por aquí estamos casi siempre los mismos, en tu que se valora por su humildad, y que queremos seguir en el fin mañana. Entonces, me gustaría que parte de los protagonistas, que están todos los que están aquí, daros un aplauso a la ficción, porque en afición y humildad estamos igualados a la ficción, como todos los tipos del pueblo profesional. Agradecemos la presencia de la Valencia y el espacio en este momento, que tuvimos un compromiso también que damos a la fórmula de Tampoco Fácil, por la preparación del Estado de México. Y felicitarlos por su competencia deportiva desde los últimos años, y también por sus éxitos deportivos, que nos sirven la numancia para apoyarlos, para quitarlos y que nos hacen las cosas muy bien, y nos gustaría que el día de mañana tengan esta habilidad como en su primera decisión, pero todavía tenemos que trabajar con nosotros, pero bueno, en el plano personal y colectivo, las necesidades a ellos. Darle la bienvenida a los nuevos compañeros, que se hacen mayor de los éxitos, y decirles que aquí tienen un club especial, en el que tienen que valorar mucho la necesidad que se hagan y sentirse con ese sentimiento de dependencia que nos sentimos muchos que llevamos años, porque es un consejo que se aprecia mejor cuando te pide la capacidad de la apuesta. Así que, muchos éxitos, a los menos que te damos, que los quiero mucho, porque es un parte fundamental de este proyecto que tiene que ver Ricardo Más que América, y al cuerpo técnico, que es muy importante para nosotros, que te damos lo mejor, que los jugadores y todos los son un lado en el que no estamos hablando de vosotros, y el mejor de los éxitos es para esta parte volada. A Francisco Rubio, que es el liderazgo que nos hace participar de todos, pues, nosotros unas paradas, creo que desde la ciudad de Soria, a los sorianos y a este tipo de juego por todo el mundo, felicidades por seguir un año más en el juego profesional, que es un año más en el que estamos hablando, y estoy convencido, en fin, necesitamos gente positiva, pero felicitarlo en los posibles con mayúsculas, pues, por dar una oportunidad de ser pacientes y de estar un año más disfrutando, personalmente y con todo lo que tiene que seguir un poco profesional. Y para terminar, una reflexión personal que hago con su capital, somos una familia, y en las familias hay momentos buenos, con mayúsculas buenos, y sobre todo con mayúsculas, que a veces incluso peleas, pero las familias al final se detienen a muerte, aquí necesitamos gente positiva, que la energía vaya a favor, nunca contan, que seamos humildes como el nuestro presidente de todos sus actos, que es nuestra señalidad, que seamos un equipo que trabaja en equipo, que es la mayoría del club que tiene cualquier trabajo en equipo que se haga, que disfrutéis mucho la temporada, y que a un lado no va a reír con la visión, pero la visión no es algo que es lo que la visión se demuestra, y se demuestra en el día a día, y sobre todo en la competición. Aplausos